¡Bluuuu! ¡Bluuuu! ¡Tengo el pavo! ¡Bluuuu! Bueno, mi gente, saludos a todos. Aquí su amigo Chris Ducecil Boy. Para desearles un feliz día de la Acción de Gracia 2018. Que la pasen rico con su familia, con sus seres queridos. Y sobre todo, recuerden darle gracias a Dios y a la vida por todo lo que tienen y lo han logrado. Así que, gracias a todos ustedes por ser parte de mí y por el apoyo que siempre me dan. Chris Ducecil, la del rostro. Porque cuando el rostro está, está... ¡Bluuuu! ¡Bluuu! ¡Bluuu!